gran juego mejor persona hola otra vez ya que jugar en x no es de los cojones hacer juegos decentes para pc vamos a jugar a uno de los mejores juegos que tiene el game pass aprovechando que tenemos el ultimátum que hemos pagado 200 euros por él para poder jugar a estos juegos en día uno pues ahora vamos a jugar vamos a poner aquí una cosita vale a ver si me coge el juego y si no cambiamos de escena y ya está perfecto me está cogiendo me suda la puta hola te papi no puede esperar para contarle a todo el mundo las buenas noticias mami papi george hola a pepa hola pepa qué pasa alguien nuevo y quién es ese más maravilloso papi pepa está deseando enseñarle los mejores lugares de su mundo pepa está muy cachonta y se lo quiere follar la idea pepa sí papi nos lo pasaremos genial y cuándo va a venir a jugar pepa muy pronto qué ganas de que juegue conmigo dinosaurio el señor dinosaurio quiere que juegue con él también jajaja jajaja os voy a reconocer algo completamente en serio jamás he visto ni un puto capítulo ni un puto segundo de capítulo de pepa peak son tan ginepollas así en general la familia pregunto desde la ignorancia oye esto tendrá algún modo chungo no gráficos sonido sonido idioma son así de gilipollas siempre amigo nuevo vamos allá hay que lo puedo diseñar elige qué ropa quieres llevar hostia ninguna ah que estaba con mando perdón 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 oye no puedo ir en pelotas qué color quieres que sea negro a ver a ver no por nada pero me gustaría ser un cerdo para follarme a la cerda esto es un cerdo gran elección de qué color quieres un cerdo negro con enorme rabo y te gustaría llevar gafas quieres llevar sombrero ojo a la personalización que tiene el juego eh ya tiene más que kingdom heads hostia negro y moro madre mía ahora elige si si quieres empezar a jugar si quieres cambiar algo vamos la voy a la voy a estar empotrando como un cajón encallado vamos a intentar andar usa la palanca para moverte o sea en serio que flor tan bonita y si intentas acercarte alico no se folla ahora pulsa un botón para tocarla recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla la mariposa se marcha vamos a seguirla vamos a seguirla que es eso una valla bloquea el camino no te preocupes puedes usar el mismo botón para abrir la puerta vamos a abrir la puerta a veces tendrás que apartar cosas para poder continuar me estás diciendo que el coño de peppa pig tiene mucho pelo recuerda usar este botón cuando aparezca en la pantalla voy a tener que me sale el acento nazi hola te doy la bienvenida a la ciudad a donde te diriges chiqui a fallarme a una cerda señorita rabbit ve hacia ella y pulsa el botón de acción un cerdo negro fíjole señora vengo a no cumpla señora vengo a hay acento moro no me sale señora vengo vas a ver a peppa está en lo alto de la colina sigue andando y estarás allí en un minuto adiós bien hecho gracias señora vamos a ver a peppa a ver si follamos vamos a follar vamos a follar están sexualizados por supuesto que sí mi amiga peppa pig una nueva amistad viene a visitar a peppa que emoción jiji 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 oh bien estás aquí te doy la bienvenida nos lo pasaremos genial has venido has venido nos lo vamos a pasar como nunca si por favor vengo de una visita de tinder vengo a robaros dame tus carterras necesito dinero no llevo condones señorita señorita agachese agachese señorita agachese señorita agachese señorita me aburre no hacer nada vamos a algún sitio baja la mano cerda vamos a follar al cuarto de tus padres trate quieta cerda trate quieta cerda ahí me aburre no hacer nada vamos a algún sitio sientes como te entra este es mi cuarto te gusta? tengo muchos juguetes en la cesta hola que estás tramando perdón voy a follarme a su hija mamá mamá estamos jugando con los juguetes de mi cesta ay dios el niño no señora no señora señora no es buena idea bueno 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 niño vete que vengo a follarme a tu hermana por favor vete señor niño vete necesito sexo con tu hermana vengo aquí a follar vengo directamente de tinder déjame que te toque culo señorita te toco culo señorita señorita te toco culo le ha hecho cosquillas el chichi señorita le ha hecho cosquillas el chichi señorita le hace cosquillitas la puntita la señorita ¿como se juega esto en serio? ¿como se juega esto en serio? ¿como se juega esto? ¿como se juega esto por favor? ¿Alguien puede mirar una guía de este juego? Porque no se avanza Este es mi papi ¿Qué te parecería saludarle? ¿Está cortando pepinos? ¡Dama la espina, señorita! Hola, señor ¿Mi pene es más grande que su pepino? ¿Quieres ayudar? No, señor ¡Excelente! Tengo una tarea para ti ¿Te sientas aquí y remueves este bol en mi lugar? ¿Necesita usted salsa blanca, señor? ¡Buen trabajo! ¿Se te da bien remover? ¡Soy especialista en pajas! ¡Vamos a ver si las verduras estupendas! ¡Señor, no haga eso que me siento como frustrado! Son muy tontos, tío Para niños de 4 o 5 años ¡Vamos a follar, señorita! ¿Este es el chef de South Park? ¿Te sientas aquí y remueves este bol en mi lugar? ¡No, señor! ¡Me voy! Da igual el botón que apretes, eh Da igual el botón que apretes ¿Se te da bien remover? Vamos a hacer una ensalada de verduras estupenda ¡Oscúrate! ¿Podrías encender la luz para que pueda leer? Es que en ese... ¡Necesito, por favor! ¡Se nos da bien buscar! ¡Busca tú, señora! ¡Yo soy hombre! ¡Mi tarea es reproducirme! ¡Vayamos, señor Potato! ¡Ay, Dios! ¿Te gusta el señor Potato? ¿A Peppa sí? ¡A Peppa le gusta el señor Pepino! ¡Señor Pepino le gusta, señorita! ¡Tú, y esa boca de muñeca hinchable! ¡Esa cara madre! ¡A usted, señora! ¡Hola de nuevo, pareja! ¿Os estáis divirtiendo? La verdad es que no Estamos dos, Peppa Vamos para arriba a follar Arriba o abajo Señorita, arriba o abajo Madre mía, qué juego Por amor de Dios Para que luego digan Que no hay adaptaciones buenas De videojuegos ¿Cómo cojones? ¡Ya lo veo! Está en aquel árbol Junto al charco de lodo A ver si podemos bajarlo Parece que el señor dinosaurio Está en lo más alto del árbol Tal vez pueda ayudarnos Alguien más alto O sacar mi enorme rabo Y cogerlo como una pértica Vamos a pasarle al niño completamente Ah, maravilloso Señora, deje de seguirnos Necesitamos intimidad Para procrear Por favor, qué día Que le gusta comer nabos O rábanos Mi abuela cuida de las gallinas Esta es la casa de la abuela Y el abuelo Pig Peppa siempre se lo pasa bien aquí ¿A dónde nos llevan, señores extranjeros? Desconocitos, ¿dónde nos llevan? Necesitamos intimidad No podemos procrear La playa Virgen Santa Voy a pedirme un kebab De la depresión que voy a pillar Procrear Procrear Peppa Pig Procrear Hay muchas cosas divertidas Que hacer en esta playa rocosa Si miráis alrededor Veréis sitios con agua estancada Entre las rocas Es divertido ver Qué hay en ellos Ay, Dios Eso es Cuando baja la marea Siempre deja atrás algo especial En las pozas de marea ¿En serio? ¿Qué clase de cosas encontraremos? Condones y jeringuillas Jeringuillas y condones Yo te lo digo yo Mira, te he encontrado algo reluciante Una moneda Tal vez haya pertenecido a un pirata ¡Me encantan los piratas! Encontré un cangrejo en la poza A los cangrejos Les encanta esconderse En pozas de marea Que no te pinchen Oh, no No seas mal cangrejo ¡Una concha! Y es muy grande ¿Sabías que si escuchas dentro de una caracola Puedes oírme? Hola, John Buenos días Hola Enhorabuena Has encontrado todas las cosas En las pozas de marea Y aprendiste sobre las playas rocosas Ya podemos ir a follar, señorita Necesito procrear Es mi última oportunidad Busquemos por ahí Señora, ¿usted tiene conejo seco? Yo puedo hidratarlo Busquemos Vayamos por aquí ¿Qué tal? Bien Muy de capa caída Pero muy de capa caída Te digo yo que sí ¿Has visto mi camisa de Nueva York? 1% Paciencia La mejor camisa del mundo Nuestra chula es la mejor del mundo Menos mal que era un puto juegazo Menos mal que Game Pass vale la pena 100% 1% más que Ico Ay, por favor Ya se han ganado de jugar Hagamos un castillo de arena Pues no era una playa rocosa Pero Mete arena en el cubo ¡Falso! Dale la vuelta al cubo Y levanta Y levanta Y ahora Puedes derribarlo Me encantan los castillos Por el amor de Dios Ay, por favor Matadme Volvamos a casa Lo bonito es que tengo que conducirlo yo El coche Es gracioso porque Bull es toro Hola, niños Estamos en plena reparación de esta carretera ¿Qué le pasó a la antigua carretera? Había apaches debido a las raíces de los árboles cercanos Y era peligroso conducir No os preocupéis El señor rinoceros y yo nos encargaremos de esto Os dejaremos seguir con ello ¿Hay alguna ruta alternativa? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Id por el borde de la carretera Tened cuidado Vale Muchas gracias Adiós, señor Bull Adiós, señor rinoceros Gracias por arreglar la carretera ¡Qué repelín tiki asco me está dando la niña, compañeros! Casa de los abuelos Esta es la casa de la abuela Esas son asimadas Los problemas son asimados y el follable El loro poli imita todo lo que haces ¿Por qué no pruebas a saltar O a hacer algún sonido? ¡Oh, no! El cuenco de poli está vacío Tendrá mucha hambre No sé yo, ¿eh? Si le buscamos algo de comida Para llenar su cuenco A todo esto la historia va de que Este señor ha venido aquí a una cita de Tinder Para follar a Peppa Pig y no está podiendo A la lavadora Cómetelo tú ¡Ah, qué! Poli, aquí está tu comida Te daré la energía que necesitas Para saltar y cantar Esto es Pic 18 ¡Está muy rica! Ojo ¡Hola, señora gallina! ¿Qué hace aquí? Me alegro de verte, Peppa ¡Ah! Veo que vienes con alguien ¡Hola! ¿Has visto algún pollo por aquí? ¡Sí, abuela! ¡Acaba de irse! ¡Oh, vaya! ¡Menuda faena! ¡Peppa! Peppa ¿Podéis ayudarme tu compitú A encontrar los pollos perdidos? No creo que se hayan ido muy lejos ¡Sí, sí, abuela! ¡Las encontraremos! Parece que las gallinas de la abuela Han escapado del gallinero ¿Y si las ayudáis trayéndolas todas de vuelta? Pero por favor, ságanme de aquí ¡Allí veo un pollo! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Seguro que quieres marcharte! Lo que quiero es tirar el pollo a topar por culo ¿Dijiste a la abuela que ayudaríais? ¿Seguro que quieres marcharte? ¡Sí! ¡Se joda, la abuela! ¡Madre mía, del amor esmoso! Eh, no está el dinosaurio, ¿ves? Eh, lodo Somos cerdos Nos tiene que gustar revolcarnos aquí Bueno, ya podemos decir Que hemos tenido un revolcón que un Peppa Pig ¿Podemos irnos con las bicicletas a tomar por culo? Por favor ¿Podéis dar ideas de juegos? Es que estoy saturadísimo ahora mismo Pero esta mujer ¿Cómo está aquí? Si estaba 50 pantallas más para atrás antes El bosque Sería 50 pantallas más para atrás antes Podemos irnos con las bicicletas a tomar por culo Es que no puedo De verdad Ah, espérate, espérate Os lo voy a enseñar Es que al lado de mi amiga Peppa Pig